Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer podcast. Aquí exploraremos temas sombríos y desentrañamos historias conspirativas. Soy Helen y estoy emocionada de compartir este espacio, donde la curiosidad se encuentra con la conversación. Sin más preámbulos, comencemos este viaje auditivo juntos. Isabela Guzmán nace el 9 de junio de 1995 en Aurora, Colorado. Sus padres eran Robert Guzmán y su mamá, Jun Himoy. Ellos tenían un negocio de fotografía en el cual les iba muy bien. A una corta edad, los padres de Isabela le imparten el tema de la fotografía y a ella le llama mucho la atención. Comienza ayudándolos un poco en el negocio y conviven como una familia completamente normal y feliz. Sin embargo, en el matrimonio de ambos padres las cosas no eran como las aparentaban, ya que estaban con algunos problemas en su relación sentimental, así que estos deciden divorciarse. Esto para Isabela fue un golpe muy duro ya que ella pensaba que esto no iba a suceder y ese concepto de familia ideal que tenía se le desmoronó. Poco tiempo después de la separación de sus padres, Jun Himoy, madre de Isabela, comienza a salir con un hombre llamado Ryan. Hoy, cosa que afecta mucho más a Isabela por el hecho de que ella consigue una relación muy rápido y cree que la razón de la ruptura finalmente es porque la mamá realmente estaba engañando a su papá. Nunca lo respetó y solo quería alejarse de los dos. Isabela cambió por completo la actitud que tiene. Comienza a llenarse de rabia y a tener razones específicas para odiar a su mamá. La primera era por el divorcio y porque ella pensaba que engañaba a su papá. También porque su mamá pasaba mucho tiempo fuera de casa trabajando. Ella, a pesar de que terminó su matrimonio, seguía trabajando con su ex esposo. Ambos se llevaban bien en el negocio, pero Isabela odiaba que su madre estuviera tanto tiempo por fuera y no le prestara la suficiente atención. A Isabela también no le gustaba que su madre, estando tanto tiempo fuera de casa, no traía suficiente dinero. Y a este no les alcanzaba para nada, ya que ella necesitaba muchas cosas y quería darse algunos lujos. Esto comenzó a traer muchos problemas en la vida de ellas, ya que Isabela se convierte en una chica muy problemática, que no le hace caso a su madre y por esta razón pelean por todo. La madre de Isabela, cansada de esto, le dice a su hija que se vaya a vivir a la casa de su padre porque no aguantaba más la situación. Isabela se va a vivir con su padre y todo parece cambiar. Ella toma una buena actitud, se lleva bien con su papá, se divierten, salen, se entretienen y finalmente terminan aceptando el cambio tan radical que ésta tomó. Su padre, al ver que esto decide, que es hora de que Isabela vuelva con su madre. Isabela, al llegar a donde su madre nuevamente, retoma su actitud. No se lleva nada bien, falta clases, pelea siempre y llega un tiempo en el que Isabela ya no quiere asistir a la escuela. Al ver esto, sus padres deciden ponerla a trabajar en el negocio de fotografía, pero eso no cambia las discusiones, peleas, etc. Isabela empieza a tener una etapa en la cual ésta empieza a conocer chicos y los lleva a su casa sin el consentimiento de su madre. Empieza a desarrollar actitudes en donde comienza a querer vengarse de su mamá, estando a la defensiva, y llega así la discusión más fuerte que tuvo con su madre, la cual desencadenó los hechos de este caso. Era agosto del año 2013 y ellas discuten fuertemente. Isabela en este momento contaba ya con 18 años de edad. Ellas pelean a tal punto de que Isabela le escupe a su madre. Después de esto, Isabela le manda un correo a su mamá amenazándola. En este, ella le decía que le iba a cobrar todo lo que le había hecho. La mamá queda bastante asustada por el mensaje, que decide contarle a su nueva pareja y él le llama a la policía. La policía llega minutos después y comienza a interrogar a Isabela, y ella se excusa diciendo que fue un momento de rabia y que todo queda en una simple discusión y continúan su rutina. Al día siguiente, la mamá y el padrastro van al trabajo. Luego, hacia las 9 de la noche, llega su madre de regreso. Con ella traía comida, y le pregunta a su nueva pareja dónde está Isabela. Este le dice que no sabe de Isabela hacia varias horas. Su madre estresada por la situación, decide tomar una ducha y relajarse un poco. El esposo comienza a cenar y eventualmente a hacer distintas cosas en la casa. En este momento, él escucha un fuerte grito proveniente del baño de su esposa. Al tratar de entrar al baño, nota que hay alguien que no lo deja pasar. Los gritos se intensifican, comienzan a forcejear y no logra abrir la puerta. Ahí es cuando él comienza a ver sangre saliendo debajo de la puerta. Él queda impactado y llama al 911. Él reporta que alguien atacó a su esposa y que escucha a su esposa decir Jehová. Él se queda parado esperando y ve que del baño sale Isabela con un cuchillo en la mano. Él, completamente en blanco, comienza a auxiliar a su esposa, tratando de reanimarla, pero ya no es posible. Pocos minutos después llega la policía e Isabela escapa de casa. La policía reporta que Isabela atentó contra la vida de su madre, dándole alrededor de 76 puñaladas en el cuerpo. 31 de ellas eran en la cara y 48 en el cuerpo. Estos reciben una llamada anónima diciendo que en un estacionamiento estaba un cuerpo sin vida. La policía no tarda en llegar y se dan cuenta que no era un cuerpo, sino que era Isabela. Ellos la interrogan y proceden a arrestarla. Para septiembre de 2013 comienza su proceso de juicio y su abogado dice que por favor no la procesen como una persona normal, sino que le hagan un estudio porque ella realmente sufre de esquizofrenia. Por esto eran las peleas, los delirios y los tantos ataques que tenía. Al final ellos la defienden diciendo algo muy particular, que es que en el momento donde ella mató a su madre realmente no quería hacerle daño a su mamá, sino que estaba deshaciéndose de una mujer completamente distinta llamada Cecilia. Y según lo que Isabela dice, esta era una voz que siempre la atormentaba y que otras voces en su cabeza le decían que si Isabela no mataba a Cecilia, el mundo se acabaría. Finalmente, los especialistas determinan que ella sufría de alucinaciones y esquizofrenia paranoia. Para el año 2020 Isabela pide por favor salir del centro psiquiátrico donde se encontraba, diciendo que estaba mejor y que ella no sufría de estos trastornos. Pero no le otorgaron la salida ya que para las autoridades Isabela todavía no podía distinguir completamente entre el bien y el mal, pudiendo cometer otro atentado. Isabela no convencida de la decisión comienza a hablar de cosas muy importantes, diciendo que sus papás abusaron de diferentes formas de ella cuando era muy pequeña. Entre esas que la obligaron a practicar la religión de los testigos de Jehová. Y que para Isabela esto fue muy traumático. Que cuando quiso abandonar esta religión, sus padres hacían cosas para que ella se sienta mal. También dijo que en el tiempo que estaba recluida, uno de los médicos de la institución psiquiátrica abusó de ella. Para el año 2021 a Isabela se le concedió la libertad, ya que se le encontró mucho mejor tanto psicológicamente como en su forma de ser. Isabela, actualmente libre, dice que se arrepiente de todo lo que ocasionó y que si pudiera cambiar todo lo que hizo, lo haría. Este caso fue muy famoso en la plataforma social TikTok, ya que empezaron a idolatrar a Isabela diciendo que esta era demasiado bella y por la forma en la que esta se expresaba físicamente en el juicio. Y es así, queridos oyentes, como despedimos este caso. No sin antes dar gracias a todos por sintonizar hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima, exploradores auditivos.